Música Muy buenas noches, esto es Vengan de a Uno Este es el programa número 30 De este maravilloso ciclo Cambiamos, ¿no? Cambiamos de número Cambiamos de número Es un programa casi especial Porque han pasado muchas cosas en este país Y no me refiero a la liguilla No me refiero al fútbol en general Sino que hubo elecciones presidenciales El día de ayer Y hubo un cambio Ganamos, ganamos Fede Medina, buenas noches Ganamos contentos Ganamos, ganó el cambio ¿Vos sos parte de este cambio? Sí, soy parte de este cambio ¿Venís bancando este proyecto? Yo vengo bancando este proyecto, sí No empezó todavía ¿Cómo? No empezó todavía Son 10 días hábiles, empieza Lo más lindo del programa empieza Cucarachas enojadas Es muy polémico esto Cucas Muy polémico Está acá Yo la verdad que contento Con Mauricio Bailando ayer un poquito Bastante Medido en su baile Ya no baila tanto Le agarró un poco de vergüenza Antes era chévere, ¿no? Claro, pasa que tiene una paralítica al lado Como que no se puede mover tanto Claro, porque si no era de la opaca Alan Díaz, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Usted cómo lo ha visto? De luto Opa De luto Yo estoy esperando clasificar a la Copa Nada más No me importa nada más Es verdad Pero pará Si Macri devalúa No importa nada No importa nada La aposta Y en este Pará, Fede Porque en este caso Me tengo que solidarizar Con mi compañero Alan Díaz Porque Se viene el Racing Independiente Se viene un clásico definitorio Pero el que pierde No va a la Sudamericana No importa Vos no entendés que no importa No, ya clasificaron No, ya está clasificado Es Tolvízer Es Tolvízer Que está en clásico de la Yanera Ya ganó Pablo Fernández, buenas noches Hoy sí Yo me vine de luto Totalmente negro Está de negro de verdad Literal Señora que usted está escuchando en la calle Yo lloré en la plaza, muchachos Como linchada de boca Como con Gago estabas Quejándome como Gago La clase media, la clase media Bueno, cuestión Se juega la liguilla Y me parece más importante Ganarle al clásico rival Que clasificar a Libertadores Totalmente Si esto fuera, por ejemplo Si el que pierde Vale a Libertadores Yo creo que los clubes Ganarían igual O sea, tratarían de ganar igual Hay que ganar Hay que ganarse a como sea Muy buen análisis Muy buen análisis Pero volvamos un poquito A las elecciones Que es lo que nos importa En este bloque, al menos Y vamos a escuchar Unas canciones Porque todo lo que sea elecciones Tiene cumbia Y si tiene cumbia Tiene música Encontramos canciones Compuestas por Mauro Le Cornel Que tal vez lo recuerden Por canciones como La cumbia de Nisman O La boda de Banfield Ah, no, no, no Pero ese hombre es un genio Vamos a escuchar La cumbia del Arzat ¿Saben dónde va a estar él? ¿Dónde está él? Allá arriba Por el Arzat Uno y el Arzat Dos Él está ahí Él está ahí Como una suerte De barrilete cósmico No, y eso lo digo en serio Allá arriba Por el Arzat Uno y el Arzat Dos Fede baila Fede baila Él está ahí Él está ahí Bumbia pingüiro Él está ahí Él está ahí Con el Arzat Como una suerte De barrilete cósmico Él está ahí Él está ahí Entra Dijo la presidenta En un discurso espectacular Te bancamos Cristina Sos lo más grande que hay Cristina en Palermo Al pingüino recordó Y al amigo Mauricio Con chupete lo comparó Hablo de la campaña claca Y de la bipolaridad Insisto que Cristina Es lo más grande que hay Él está ahí Él está ahí Bueno, eso fue... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si esto salía a la luz antes... Ganaban Antes del domingo Si esto salía el sábado 60% se vale Pero perdón ¿Este señor no hizo la cumbia de Nisman? También Pero es un veleta Él hace... Bueno, ahora... Está más allá de la grieta Está más allá de la grieta Él solo hace música Es un artista Ah, es un artista Ya lo vamos a contactar en algún momento Y tenemos que hablar con él Porque es magia todo el tiempo Pero no se compromete con la realidad Como Joaquín Levington No, no Él se compromete con todos De hecho De hecho Y no lo caretea No Porque lo sube a Facebook ¿Qué hizo? Hizo la canción por si ganaba Macri Y la canción por si ganaba Scioli Un grande Un oportunista Vamos a escuchar primero la canción Si ganaba Macri Que de hecho sucedió Era dual Todos los argentinos estamos muy contentos Porque el próximo presidente será Mauricio Macri Ganador de las elecciones presidenciales 2015 Change Vamos a cambiar La gente pedía un cambio Y el cambio aquí está ¿Eh? Porque con Mauricio Macri Argentina despertará Mauricio es un fenómeno Un milagro y popular Y con amor a la patria La Argentina gobernará Y la gente que lo quiere Con el alma lo apoyará Ganó Mauricio Macri Ganó Mauricio Macri Ganó Mauricio Macri El presidente será Opa Bueno Te deja un interrogante El presidente será Ojo ¿Cómo no lo bufó con esto? ¿Cómo no lo bufó? Es una falopa total Que también lo bufó al banco Claro ¿Cómo no lo bufó? Pero bueno Hasta ahora viste Que tira un poquito para Cristina Tira un poquito para Es un peronista total este muchacho Tira un Scioli ¿Tiene Scioli? Eso es un de la sota Está de la soteando con de todo ¿No? Está de la soteando Felipe soleando con de todo Increíble Increíble Pero bueno Y si ganaba Scioli ¿Qué pasaba? Votó al frente renovado Él estaba preparado también Vamos a escucharlo Ganó Daniel Scioli Y será Nuestro próximo Presidente Viva Perón Viva Cristina Viva Néstor Viva el proyecto nacional y popular La gente lo admira mucho Es la misma música Muy buena Y de la mano de Cristina Lo volvieron a votar La gente está contenta Mala leche Y vuelve a ratificar Este hermoso proyecto nacional y popular Porque Scioli es como Néstor Un amigo de verdad Ganó Daniel Scioli Ganó Daniel Scioli Ganó Daniel Scioli El presidente será Bueno, ahí lo tenés Está bien Se asegura el mercado, ¿no? Como, está bien Está bien ¿Qué tenés que hacer? Siendo un artista ¿Qué tenés que hacer? La música pide la gente Claro Tenés que ir para un lado Para donde va la gente Ve las encuestas Y él canta Iba componiendo Imagínatelo A Mauro En la casa Componiendo temas A medida que iban Los porcentajes Cambiando Se fue acercando Y ya empezó A borrar Es como Stolvizer Él ya ganó Él ya ganó Stolvizer fue a votar Porque ella estaba convencida Que ya había ganado No, ya ganó No era necesario No era necesario Pero bueno Esto es un poco De la música De las elecciones Y nos queda una más Que la verdad Que ya no participaba Del debate Pero el tema Es tan bueno Que no lo quería Dejar pasar Tenemos a Del Caño Y con eso Nos vamos al corte Del Nioca Sí, sí A ver Es más lento este Sí Dime si es verdad Que donan parte De su salario A todos los trabajadores Que están luchando Cuéntame Del otro lado Y sus candidatos Todo propone Más ajuste De evaluación Montano De los empresarios Votaron a Del Caño Votaron a Del Caño Votaron a Del Caño